¿Qué hago aquí? Bien, estoy de camino a Viella para asistir a la Rodibug de este año 2024 y he decidido que iba a ir con mi AJP a lo largo de dos días y medio, tres días de ruta. La realidad es que iba a decir porque mola, pero la realidad es que no tengo remolque y se me ha complicado un poco, entonces, aprovechando que no podía ir con el remolque, digo, bueno, pues me hago una ruta. El único problema que tengo es que me voy a cargar los tacos antes de llegar, pero, y lo que voy a disfrutar. Bueno, esta AJP tiene una cosa especial, que está aquí abajo. No es el TAMOS Dive, aunque también es especial, pero es esto. Ya veis aquí, SDS Pro Race, que me han hecho el setting de las suspensiones de adelante y de atrás y ahora va de maravilla. Es otra moto. Ya iba bien, pero ahora me la siento mucho más mía. Está ajustada a mi peso, a mi forma de pilotar y ahora mismo esta moto es imparable. Es una pasada. Y bueno, le he puesto el GPR porque a todos los que tenemos una AJP, la organización del Rodybook, nos ha enviado un mail diciendo que esta moto hace mucho ruido, que tenemos que ponerle el otro subo, perdón, el otro subo, el otro tubo que viene al comprar la moto cuando compramos la versión más potente. Viene con dos tubos de escape, dos pipes también, una más de competición, que es la que lleva puesta de serie. Y luego esta, la GPR, que bueno, hace menos ruido. Ya hemos tenido que poner. Esta simplemente se pone normalmente para pasar la ITV. Y bueno, aparte estoy allí, no voy a decir que estrenando, pero estoy probando esta cámara que estará grabando, que es la Osmo Action 2, que la compré hace tiempo y no le he dado mucha utilidad porque, bueno, no he conseguido sacar el mejor resultado con el sonido. Y ahora he probado una cosa con un micrófono nuevo y estoy probando. Ya me diréis si este sonido es bueno. Ya doy por hecho que la imagen sí que lo va a ser. Llevo hechos hoy, no sé cuántos kilómetros, no lo he mirado. El tema es que llevo ahora bastante tiempo sin cogerla, por las vacaciones, en verano, un cholillo, el calor. Y antes de hacer los 400 kilómetros de la Rody, necesitaba un poco de calentamiento, que es lo que estoy haciendo ahora, que es lo que voy a seguir haciendo mañana. Y un poco el viernes por la mañana también, para luego tener todo el viernes para la tarde de descanso, dormir bien. Y sábado, a por el Roadbook. Vamos a pasar la noche en Sulzona. He buscado un hotelillo barato. Ahora hace un rato, cuando he visto que empezaba a bajar... Uy, ya me he saltado el track que tenía. Si quién se puede hablar tanto, va para allá. A ver si va a resultar que es por donde ya iba. Estoy haciendo un track que va desde Vilafranca hasta Spot. Lo he sacado del Wikiloc. Ups. ¿A qué va a ser por aquí? A ver, he venido por allá. Así. Vale. Cosas que puedo contar a raíz de haber cambiado la suspensión. Bueno, he cambiado. He hecho los settings de la suspensión. La moto es nueva. Es otra moto. Va aún mejor de lo que ya va esta moto. Ahora me la siento mucho más mía. Sobre todo en las zonas rotas, con piedra. Un poco con las trialeras. Las trialeras era muy seco para mí porque... Yo peso poco. Y bueno, pues... Iba botando un poco. La suspensión no actuaba tanto con mi peso. Ahora mismo sí. Ahora, yo hago esto que estoy haciendo ahora, por ejemplo, de comprimirla. Se comprime más. La siento más manejable para mí. Entra mejor en curva. Aparte de que, lógicamente, también es más cómodo. Es más... El primer impacto con el agujero, con lo que sea, que me encuentre. Es mucho más soft. Mucho más... Más suave. Cansa menos. SDR. El sitio donde he llevado las suspensiones. Ha sido una recomendación de Gazafons. La tienda de AJP. La Novaita Seltru. Muy bien. Y la verdad es que son muy profesionales. Me he quedado encantado. Drecio está bien. Ellos son los que llevan un montón de motos al Dakar. Tienen mucha experiencia en competición. Y bueno, me dieros en la web si queréis y vais a ver quiénes son. Están cerca de Vilafranca. En las cabañas. Vamos a hacer un saltito aquí. Bueno. Un saltito. Una levantadita. Esto sí que ha sido un saltito. Se supone que aquí hay dos... Por ahí no va a ser. Será por aquí. Vamos a ver. Ah, vale, vale. Esa bifurcación que veía es aquí. Vamos a parar y ver... Por qué... Hay esta cosa aquí. Esto que estáis viendo... Es el programa que se usa para... Que viene con la JP. Para cargar los tracks y hacerlos. Es muy sencillo. Funciona muy bien. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama. A ver, a ver. Que me aclare yo. Hay uno por aquí. Otro por allí. Vale. El que vino se equivocó. Llegó hasta aquí, dio la vuelta y siguió para allá. O sea que es por la izquierda. Pues por la izquierda que vamos. Bueno, estáis escuchando el sonido con el tubo GPR. Pero, bueno, como veis, es un poco más grave. Hace bastante menos ruido, sobre todo cuando está a ralentí. Los agudos están un poco más matados. Y se hace más ameno llevar la moto, la verdad. Porque es que esta moto que tiene un defecto... No tiene muchos, eh. Tiene pocos. Tiene. Pero tiene pocos. Y uno es que hace mucho ruido. O sea, no me quejo para nada de la calidad del sonido. O sea, de cómo es el sonido. Pero el volumen, que es too much. Demasiado. Demasiado. Tienes que ponerte tapones. Porque si no acabas con la cabeza... Viaje largo, tremendo. Y enlaces de carretera... Es dura la cosa. Es dura. Bueno, que pista más chula, ¿no? Bueno, vamos para allá. Otra cosa que tengo nueva en la moto, que habréis visto, son estos espejos retrovisores plegables. Que, bueno, pues ahora están guardaditos. Y va muy bien para, bueno, tener mejor visibilidad y que no te moleste en las manos, los brazos... Bueno, en general, que no te moleste. Sí que noto un poquito menos de potencia, se hagan un poquito más la moto al llevar el tubo este. Un poco, no mucho, pero sí, sí. Se nota en algunos momentos de bajos que le cuesta un pelín más. Debe ser más cerrado este tubo. Es como que le faltará un poco de aire. Esto qué divertido, ¿no? Ah, zarzas, mierda. ¿Qué? Sí. Madre mía, qué bien va ahora la amortiguación. Me da mucha más seguridad. ¿Habéis visto lo que he hecho? Había un agujero, lo he pasado. Bueno, no lo habréis visto porque no creo que se vea, se aprecie esto desde la cámara esta del casco. Pero lo he saltado a golpe de gas. He caído plano con las dos ruedas. Para evitar hundirla de adelante, luego que se me escupa de atrás, esa mierda. O sea, perdón. Esa, ese excremento. Estoy teniendo un problema de la hostia. La rueda trasera se ha quedado clavada. Ha habido un momento. He entrado por aquí y he empezado a escuchar un cloc, 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 cloc. Y he parado a ver qué era. Y ahora al dar la vuelta para volver a la carretera, ya no puedo avanzar. Los frenos se han quedado pillados. No voy a tocar. Y eso que la pata no está cogido. Es decir, aquí no pasa nada. Pero sí que es curioso, ¿no? Vale. Creo que lo que ha ocurrido es que lo que se ha movido es la rueda. Porque si os fijáis aquí, este, todo el eje, esta parte de aquí, que no sé cómo se llama, no está centrado. Algo aquí muy jodido ha ocurrido. Y se ha movido algo del eje, como que hayan jodido los cojinetes de ahí dentro. Puede ser eso. Entonces se ha movido todo, se ha desplazado y se ha llevado, se ha decantado para ese lado. Y se ha frenado. Yo creo que va a ser eso. Porque si no, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Joder. Tengo el hotel en Osona. A ver esto cuánto hay aquí. Puede ser también que se hayamos simplemente movido, que se haya aflojado un lado o el otro. A ver, tenemos aquí uno, dos. A ver, está en el primero. Este lado está el primero. Y ese lado de ahí, también está prácticamente en el primero. No, eso está igual. Guau, macho. ¿Qué es esto? Qué putada. Pues tiene mejoras. Son las siete y media. Osona está... ¿A cuánto está? Que es donde cogí el hotel. Vamos a ver. Hay Osona. Osona. Osona está a 44 minutos de coche todavía. Guau. Esto es jodido, ¿eh? Esto no lo voy a poder reparar yo aquí. Vale. Creo que voy a llamar al rack. A ver, vamos a ver si hacer que me vengan a reparar la moto aquí. Para solicitar uncio de asistencia mecánica o de taller, pulse uno. Bueno, vamos a ver cuánto de buena es la asistencia de rack. Son las ocho y un minuto. Llevo esperando ahora... Desde que he hecho la llamada harán unos cinco o siete minutos. De momento, si veis en la aplicación, los pasos por los que voy están en asistencia solicitada, asignando servicio. Todavía no han asignado el servicio, ¿vale? Esto... Bueno. Ya vamos a ir viendo. Porque nunca lo había probado todavía. A ver qué tal de bien va. Yo entiendo que donde mejor puede funcionar es en España. Fuera de España seguro que es aún más lento. Vamos a ver. A estas horas es probable que sea una asistencia de grúa. Yo aquí veo varias asistencias y no están siendo de mecánicos, ¿eh? A estas horas... Permítame, pero si no le están enviando mecánicos es porque no hay mecánico ahora disponible. Vale. Bueno, pues al final lo que pasa es que no va a haber mecánico para venir a arreglar la moto. Lo que sí que va a haber es asistencia, supongo, pero todavía no está asignada. Es decir, todavía no viene nadie. Entonces el plan, me han dicho en el rack, chica muy maja, que básicamente me vienen a buscar la moto, se la llevan a la base de las grúas. A mí me viene un taxi, me lleva a Sulzona, voy al hotel que tenía previsto, duermo allí. Y mañana, cuando yo tenga a mi mecánico, les digo dónde tienen que llevar la moto. Y imagino que tendré otro taxi que me lleve. Bueno, no sé. Esa parte la tengo un poco perdida. Pero teóricamente tengo taxi a Sulzona y mañana la moto la llevarán al mecánico que yo les diga. ¿Vale? Entonces vamos a ver si mañana encuentro algo. Ahora tengo que mirar... Tengo que mirar mecánicos en Sulzona. Bueno, son las 9 y 20, algo así. Aquí estamos yo y la JP. Que quede constancia. Ahí está. Uy, estoy quedando sin luz también allí. Bueno, aquí estamos los dos y todavía no he venido a buscarme nadie. Estoy entre Sulzona y Manresa y la grúa viene prácticamente de Barcelona a buscarme. Ha salido hace 10 minutos, 15. O sea, que me queda aquí aún mucho por esperar de noche ya. Recuerdo, son las 9 y 20, 9 y cuarto. Fue a las 8 aproximadamente cuando hice la llamada. Estamos en España, ¿eh? Que no estoy perdido en el desierto. Vaya tela. Parece mal. Bueno, son las 10 de la noche. Aquí estoy sentado en una piedra con mi equipaje, mi casco aquí y la moto que no se verá allí. Faltan aún 40 minutos para que llegue la grúa a recogerme. Me ha llamado el chico, mi majo. Espero de verdad mañana poder encontrar un mecánico en Sulzona. Sé que hay talleres, pero no sé si son de moto o de coche. Sé que hay alguno de... He visto uno de moto y otros que son de coche y no sé si son mixtos, que eran las dos cosas. Espero que sí. Porque otra opción si no será yo mismo comprarme los rodamientos y cambiarlos yo. Pero he visto que no es tan sencillo cambiarnos los rodamientos. Y yo no lo he hecho nunca. Se acaba de ir la furgoneta del rack. Me han subido la moto. No la he grabado porque, la verdad, se me ha olvidado. Pero bueno, la moto no está. Mi equipaje sí que está. Y yo también. Ahora falta el taxi. El taxi aún no ha ni salido. Bueno, como me han comentado, vienen de Barcelona porque ellos en el rack. Acá ha venido una furgoneta de camión del rack rack. Porque seguramente las compañías que hay aquí de grúas que subcontratan, quizá porque estoy aquí donde estoy, que se tarda más en venir, pues como hay mucho trabajo, pues deciden no venir. Así de claro. Así de claro me lo ha contado el chico también. Eso pasa. Pero ellos, claro, el rack no te puede dejar tirado, me ha contado él. Y la verdad es que se agradece que, bueno, venga de Barcelona, pero deberían tener, pues, más servicio del propio rack no subcontratado en más zonas de España y aquí concretamente. Porque tener que venir de Barcelona. He estado dos horas y media aquí esperando o más. Y lo que me queda, porque ahora falta el taxi. O sea, el taxi se han puesto en contacto conmigo para preguntar dónde estoy cuando estaba llegando la grúa. El servicio realmente de la empresa es una mierda. No de esta pareja que han venido, que se han portado súper bien, me han explicado todo y, bueno, ninguna queja con ellos. Para nada, los trabajadores, ninguna queja. Pero organización de la empresa, la verdad, deja mucho que desear porque esto no puede ser que dependan de si otros subcontratados, otras empresas de grúas quieren o no quieren hacer un trabajo. Esto no es de recibo, no es de recibo. Porque, bueno, ahora estoy aquí, en medio de la nada, en un sitio que realmente no hay gente, que no pasa nada. Pero si estuviese en un sitio un poco peligroso. Me tengo que tirar tres horas ahí de noche. Nada, no es plan. Bueno, seguimos. Ahí está el taxi. Ahora vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos, Zulsona. Bueno, pues no, estoy aquí en TG Car. Es un taller que reparan todo tipo de vehículos. Y, bueno, estoy hablando con el chico y, bueno, de momento es el único taller que he encontrado aquí. Quizá no pueda tener hoy la moto. Quizá me tenga que quedar otra noche y salir mañana. Va a depender de cómo esté la pieza y si hay recambio. Y no lo vamos a saber hasta que saquemos y veamos las medidas exactas, lo que se necesita. Entonces, ahora acabo de enviar mensajes a la grúa para que traigan la moto aquí y vamos a ver si no tarda mucho. Pero, bueno, poco a poco vamos avanzando y se va haciendo la cosa. Bueno, aquí me ha dejado la camioneta esa. Y aquí tengo ahora el lugar de las grúas que está abierta, se supone. Y me van a devolver mi moto. Bueno, he conseguido en la tienda de suministros, se llama Indicom en Manresa, encontrar los cojinetes. Porque en la tienda Motor North, he llamado a otra tienda de aquí, no tenían y no pueden arreglar. Solo hay un mecánico. Vacaciones, bla, bla, bla. He encontrado esto. Ahora, vamos a intentar mover la moto con los cojinetes jodidos. Porque veo que sí que puede moverse, pero va a veces frenándose, bueno, se va a autodestruir todo lo que hay ahí dentro, ¿no? Pero tengo que llegar allí. Tengo un kilómetro ochocientos para llegar a este sitio. De allí coger las piezas antes de que cierren a la una e irme seguramente a MotorGasMotos a ver si allí me lo pueden arreglar esta tarde. Vamos para allá. Tenemos rodamientos. Bueno. Estamos en MotorGas Manresa. Que es donde compré La Norde. Es mi taller de La Norde. Aunque hace tiempo que no vengo porque ya no estoy aquí tan cerca. Estoy más con la cosa. Y les he dejado la JP con los rodamientos que he conseguido y a ver si ellos me lo pueden solucionar hoy. Entonces, bueno, ellos también se están preparando para la rodilla. Bueno, la cara que tengo de alegría es porque la moto está arreglada. El hoy de MotorGasMotos ha conseguido arreglarla, aunque estaba hecho toda una mierda. Pero bueno, seguimos. Bueno, pues estamos otra vez en ruta. Ya estamos otra vez siguiendo el track. Me ha dado tiempo de incluso volver a Sulsona, de volver la llave de la habitación, que me la había llevado sin querer. He pasado por allí, la he dejado. Son aproximadamente las 6 menos 10 minutos. Y... ¿Quién iba a decir esta mañana que a estas horas yo estaría haciendo el track? Aquí, donde estoy. Más arriba de Sulsona. Es como si no hubiera pasado nada y simplemente me hubiese levantado muy, muy, muy tarde. Que días así he tenido. Es increíble. Yo esta mañana lo daba todo por perdido. Es verdad. Lo daba... O sea, lo veía muy difícil. Todo se ponía difícil. Como una película donde el personaje, el protagonista, cada vez lo tiene más difícil. Incluso al final parece absolutamente imposible. Pues pareciendo imposible, se ha solucionado. Eso sí. 120 euros la broma, ¿eh? Y gracias a... Desde aquí, agradecer... A pesar de la factura, a... MotorGas... En Manresa. Que es mi concesionario de Usbarna. Donde compré la Norden. Que siempre se han portado muy bien. Y bueno, yo hoy me han salvado de una buena. Si no llega a ser por ellos, creo que no llego a la rodilla. Y bueno, aquí estamos. ¡Uff! ¡Qué alegría! De verdad, qué alegría. Ahora, vamos a hacer esto fácil. Voy a hacer esto fácil. Sin caerme, sin romper nada. Simplemente avanzar un poquito. Y así, pues, mañana tengo menos kilómetros por hacer. Y listos. ¿Vale? Venga, para adelante. ¡Vamos a la Rallybook 2024! ¡Vamos a la Rallybook 2024!